Los zapatos son un poquito altos, igual, tienen un moñito atrás. Lindo vestido, la espalda fabulosa. ¿Irías a bailar con ese vestido? ¿Qué cosa? Que si vas a bailar. Es verdad que no te llevan las chicas. ¿Quién? ¿Qué chicas? Las dos chicas que bailan. Ángela Torres. No, no salgo mucho con ellas, porque a mí me gustan otros lugares y a ellas somos de diferente onda. Entonces no salimos más. Vos dijiste que eran medio gronchos los lugares que ellas tenían. Sí, medio groncho, porque me llevan... No es tan alto. Me llevan al cachín. No es la high society. Grosso, vos decís grosso, no es grosso. Él quiere high society. No tenía tratamiento... High society. Vos entendés de eso, Viltá. Ay, qué lindo. No tenía tratamiento VIP, no tenía... ¿Cómo es todo así de... High society. No tenía tratamiento VIP, ella dijo, que llegó al boliche, no tenía tratamiento VIP. Que no le ofrecieron ni un vaso de agua, nada. Nada, me sirvieron así como una mendiga. ¿En el boliche? Viltá, yo quiero que me trates bien. Como una princesa. Obvio, no, nada que ver, era una mayo ahí. Ah, no. Ah, no, dije, me voy. Ah, no. No, nunca más. No, no, no. ¿Y las chicas no estarán celosas de tu belleza? ¿Por qué? Si ellas son lindas. No, Ángela. Barbie Vélez es linda. No, son lindas, idos. Sí. Barbie Vélez es preciosa. Son lindas. Y Ángela también. Y Ángela también. Son preciosas. Son lindas, talentosas. Re hermoso, alta, estilizada. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo alta. Son...